Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Rengifo, soy realizador audiovisual independiente. En redes sociales me conocen como Elito. He trabajado en lugares relacionados al ámbito audiovisual, como por ejemplo la última y gran oportunidad que tuve en la final de la Copa Libertadores. También estuve en Panamericanos 2019 y en los Parapanamericanos. Películas y cortometrajes, una que otra reconocida. Sin más que decir, nunca has pensado qué puedes hacer para poder aportar más. En mi caso, he creado el Proyecto Adam, que se basa en la necesidad de todos nosotros, tanto de ti como de mí, hacia un futuro. Un futuro más bonito, mejorado, donde la economía sea bastante estable para cualquier persona. Por ello, he decidido crear planes que están dentro del Proyecto Adam. Estos planes van relacionados desde el ámbito de la economía digital. Creas creación de e-learning, especializados incluso, índices en línea, ecosistemas basados en rectomonedas y demás. Si estás pronto a querer impulsarte al futuro, por favor, apoya al Proyecto Adam y a sus planes. Vengo a presentar el Proyecto, porque poco a poco iré subiendo de lo que trata cada plan. De ser así, que te interese alguno, no te olvides que en cada plan que tú vayas conociendo, vas a tener siempre abajo en la descripción del video, links para poder apoyarlo de manera monetaria, y así lograr más rápido ese cometido. El Proyecto Adam busca el beneficio de todos. Obviamente son varios planes, poco a poco se irán soltando hacia dónde va el sector. Todo de acuerdo a un plan, tranquilo, concreto y seguro. Lo bueno de esto es que es totalmente diferente, son bastantes ámbitos de todo tipo, tanto sanitario, internet, televisión, digamos así, pero todo a nivel digital. Es un ecosistema grande que se empieza a crear, así que cuento con tu apoyo. No te olvides, pero van a estar abajo en la descripción, donde están las páginas de crowdfunding, que son Indiegogo y Kickstarter, para ver si es que funciona nuestra idea para el beneficio de todos. Uno a uno se irán explicando y ahí vamos a ver hacia dónde vamos. Espero te guste este nuevo proyecto. Te agradecería bastante si lo apoyas desde ya, con solamente compartir este video. No te olvides también que abajo en la descripción está la página web, donde puedes ver las plataformas con las cuales yo trabajo. Y también si deseas algún regalito extra, anda a la web, regístrate y poco a poco te llegará productos de valor totalmente gratuitos, y uno que otro para que sigas aprendiendo. Por lo tanto, y muchas gracias. Te despideis.